Dicen, dicen que la copla ha muerto Y hay quien dice que hace tiempo Su sonido se olvidó Dicen, dicen que anda mal la vida Dicen que estará escondida Que el mundo la maltrató Que no hay músicos poetas Que tengan inspiración Para escribir unas letras Que lleguen al corazón Que se secó su semilla Que se perdió el sentimiento Pero la verdad del cuento Yo se la cuento desde esa villa Porque la copla en mi voz Si es de bandera de España Y vengo pa' defenderla De años en mi entranía Y el arte que Dios me dio Porque en mi tierra era nacido Y tiene luz de luz Y en el puerto marinara Y en la sierra bandera Y en la escabota de paseo De la lloros sobre el ruedo de tu amor Y en la escabota de la lloros sobre el ruedo de tu amor Y en la escabota de la lloros sobre el ruedo de tu amor Y en la escabota de la lloros sobre el ruedo de tu amor Fue tatuaje en mi pecho Yo fui la Carmen de España Y recorrí la vereda Y recorrí la vereda Desde tu puerta a mi casa Y fueron cinco farolas Las que alumbraron vivir Y en una cárcel de oro Por la copla fui prendida Porque la copla en mi voz Si es de bandera de España Y vengo pa' defenderla De años en mi entranía Y el arte que Dios me dio Por la copla en mi corazón Porque en mi tierra nació Y en él la luz En el puerto marinara Y en la sierra bandera Y en la escabota de paseo Y en el capote de paseo ¡Grana y oro sobre el ruedo de tu amor! Del amor de alcohol Y en el puerto marinara Y ya ha dado bien